Ya ven, no manches, wey, pero esta noche nadie va a llorar. Sa, sa, viene, 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 viene. Todo mundo, cumbia, cumbia, para México, lindo. Todo mundo a la pista, no le tengan miedo a bailar este tema. Sa, 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 viene, viene. Ahora, bonitua, ahora. Cumbia, cumbia, para México, lindo. ¡Saludos, perruno! Eso es Ingeniebro. Mira, hasta Conipo, wey. Para la Tanka Cabeza, Talaico, Marranita Fresenano, Tarecuero, Llambequito, Maracavis y la Banda de San Pancho, de Marte de Mauri, sabroso. El sapo le dijo a la rana. Llegó la banda más pesada. Adicta y loca a marihuana. ¡Cas, loco! Marquitos, su carnal el fractura. Para Mancha y Balú. Para el oso, Catrida y Jera. Para Eterra linda. Para Mancha, Búas. Tiki, 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 tiki. ¡Ándale, paleta! Con Adines, Maraca y el vampiro. ¡Toda la perrobanda! ¡Cas, cas, loco! La Guayanaca y el maracón. Y todos dos se han ido. ¡Y bailan rico! Con esta cumbia de las rosas. ¡Cumbia! ¡Toma, son, canal! ¡Viene! Mancha, Martínez y Enrique. ¡Braso! ¡Dos en otro! ¡Dónde, Chinoza, anda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oto ajo! ¡Puro, pero puro! ¡Puro, pero puro! ¡Las, car, loco! ¡Las, car, loco! ¡Ahora! ¡Para las tóxicas! ¡Sí, señor! ¡Dale bonita a la corredor! ¡Súbele, papá! ¡Viene! ¡Para adivinar el bubónugo! ¡Chamacos, malandrines! ¡Toda la perrobanda! ¡Llegaron los impuntuales! ¡Ahora! ¡Suele la guacharaca! ¡Puro, pero puro! ¡Puro, pero puro! ¡Las, car, loco! ¡Las, car, loco! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Baila mi cumbia del sol! ¡Cumbia! ¡Ahora! 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 ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Se hace presente el llamador! ¡La guacharaca y el maracón! ¡Sabón! ¡Todos gozan y bailan rico! ¡Con esta cumbia del astroso! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Todo dice! ¡Baila con sabor! ¡Baila con sabor! ¡Baila mi gente americana! ¡Cumbia de la cumbia del astroso! ¡Cumbia de la cumbia del astroso! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Súbrele, papá! ¡Se hace presente el llamador! ¡Cumbia de la cumbia del astroso! ¡Cumbia de la cumbia del astroso! ¡Sabroso! ¡Todos gozan y bailan rico! ¡Cumbia de la cumbia del astroso! ¡Cumbia de la cumbia del astroso! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Uh, uh, 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 yeah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!